... Carolina Castro, mi socia y yo empezamos hace 20 años como fundadoras de la Red de Escuelas de Música de Medellín, un programa que transformó a través de la música la ciudad de Medellín. Pasamos por las diferentes facetas de profesionalización de un músico de la ciudad y detectamos todas las necesidades que tiene un músico en este momento. América Latina está invirtiendo un gran presupuesto público para el desarrollo de proyectos educativos y especialmente de la música. Hemos detectado 850 orquestas sinfónicas y festivales como clientes potenciales, además de 250 empresas a nivel local. Hemos validado nuestro producto realizándolo. Este año realizamos 45 eventos con la línea de eventos empresariales Medellín Music. Hemos realizado 5 proyectos internacionales como giras con orquestas como la Orquesta Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ankara en Turquía y otros proyectos como recitales. Nuestra mega de ser líderes para América Latina en la creación y desarrollo de proyectos culturales, en especial para la música clásica. Queremos ser líderes en la representación de artistas de música clásica para el continente. Estamos generando alianzas estratégicas con agentes muy importantes de la región y nos hemos aliado con medios de comunicación para hacer conocer nuestra labor. El estar cultural cree en el enorme poder que tiene la cultura para transformar las sociedades y además entendemos que la cultura debe ser sostenible y rentable y los agentes culturales de América Latina debemos volcarnos en este momento para hacer que nuestros proyectos puedan trascender en el tiempo y tener a la misma vez una visión empresarial.